Hoy Vox nos trae una PNL sobre justicia el mismo día que un rapero entra en prisión por cantar con más o menos gracia algunos versos. Hoy esta derecha quiere que debatamos sobre justicia, sobre constitución y aún estamos esperando que condenen el acto del domingo donde más de 300 neonazis se concentraron en las calles, brazo en alto, música fascista y bailes de chachachá culpando al pueblo judío de todos los males del mundo. ¿Van a condenar este acto, señores de Vox? Todo esto pasa porque también el PSOE y Podemos, en lugar de enmendar todo esto, pues hacen declaraciones, tweets, en definitiva, intenciones. Y no valen los tweets ni las declaraciones más o menos vacías. Solo vale el indulto o la amnistía. Y por eso, desde Compromís, nos sumamos al clamor que hoy pide libertad a Pablo Hasel. Sabemos que esto, cuando llegue a la justicia europea, quedará en nada. Y por eso, a veces, en esta Cámara hay que decir cuándo dejaremos de hacer el ridículo y, como dice la Amnistía Internacional, derogaremos los delitos del Código Penal que limitan la expresión artística o derogaremos la ley Mordaza. Estamos hablando de esta moción de justicia, de constitución, de que a veces no se puede hacer justicia por los retrasos. Pero justicia, constitución, es respetar a las personas y a su dignidad. Y ustedes, los señores y las señoras de Vox, se quejan y con razón de las pedradas que recibieron en campaña. Probablemente les hicieron una parte de la campaña y yo soy el primero en condenar. Pero ustedes, a veces, en esta Cámara, lanzan pedradas dialécticas contra la Constitución y contra el respeto a las personas. Ayer, un representante institucional de Vox se dedicó a viajar públicamente a una persona trans, refiriéndose en masculino a la diputada Carla Antonelli. ¿Cómo vamos a evitar las agresiones? ¿Cómo vamos a evitar, en definitiva, ese ambiente en contra si ustedes mismos las hacen desde las instituciones? Lanzan esas pedradas de falta de respeto a algunas personas. Si yo, a partir de hoy, llamara a la señora Macarena Olona, le llamara don Macareno o al señor Santiago Abascal, le llamara doña Santiago, les parecería una falta de respeto. Y a mí también. Por eso, les pido que no contribuyan al dolor de muchísimas personas trans con sus agresiones homófobas. Y, señores y señores de Vox, el fascismo no es alegría, es odio, es problemas de convivencia y es, sobre todo, violencia. Muchas gracias.